Muchas gracias, estimado Presidente, Doctor Gustavo Porra, hermanas y hermanos de la Junta Directiva, diputados y diputadas que integran este plenario de la Asamblea Nacional, a las familias nicaragüenses que nos siguen a través del canal parlamentario y de los medios de comunicación en general. La Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 977, ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y adición a la Ley 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros. El dictamen de esta iniciativa de ley ha sido rubricado por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos en coordinación con la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos. Se construyó y aprobó por unanimidad entre las comisiones mencionadas. Las reformas que aprobaremos el día de hoy muestran el decidido compromiso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y el Estado en su conjunto en la lucha contra el crimen organizado, el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo evidencia la firmeza política de continuar protegiendo la economía, una economía sana, sostenible, economía social, economía con justicia social y libre de contaminación del crimen organizado y cumplir con los compromisos internacionales adquiridos con las organizaciones planetarias en materia económica. Hoy, con el desarrollo tecnológico en el mundo y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el crimen organizado utiliza estas plataformas digitales para cometer delitos relacionados al lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Estas reformas establecen mecanismos para prevenir, investigar y sancionar delitos que se cometan utilizando estas modalidades tecnológicas. Debemos reconocer que con el avance de la tecnología, hoy en día existen nuevos productos, nuevas formas comerciales, nuevas prácticas e intercambios financieros, como el dinero virtual. Los países tienen la opción de prohibir o de regular los activos virtuales y a los proveedores de activos virtuales. Nicaragua ha decidido regularlos, tomando las medidas apropiadas para administrar y mitigar los riesgos que he dicho, bienes, productos, fondos u otros activos, así como a la actividad de proveer activos virtuales, evitando que se conviertan en una amenaza de alto riesgo para la economía del país. Por tanto, para los ciudadanos que quieran hacer inversiones o intercambios económicos y financieros con estas monedas virtuales y activos virtuales como al sistema financiero y bancario de Nicaragua. Esta reforma normativa autoriza la actividad de proveer activos virtuales a los bancos que así lo determinen. Y por ser estos sujetos obligados, supervisados y regulados por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras no bancarias, CBOIF, de acuerdo con la Ley 977, Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, deberán cumplir con todas las actividades de prevención que ya tienen establecidas, así como las que la CBOIF exija desde una norma propia para esta actividad. Esta reforma está en sintonía con los estándares internacionales, establece mecanismos jurídicos para reducir riesgos y para garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales que tengan licencia o registros para estos fines estén regulados y estén sujetos a sistemas de monitoreo efectivo. Además, asegura el cumplimiento de medidas relevantes, proteccionistas a los sistemas financieros, de acuerdo a los requerimientos de las recomendaciones del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Estas reformas no solo permiten cumplir con las recomendaciones del GAFI, sino además con las disposiciones de la Constitución Política de la República de Nicaragua relacionada a la protección de la economía nacional. Además, aportará para que continuemos consolidando la estrategia de ser muro de contención en la lucha contra las amenazas del narcotráfico y el crimen organizado, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo Humano y el Plan de Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Por todas estas razones y otras que están claramente señaladas en el dictamen presentado y que ya fue leído por el Coordinador de Bancada del FSLN, el Diputado Edwin Castro, por todo esto debemos aprobar la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley 977. Muchas gracias, estimado Presidente. Gracias.